En nuestra rueda de contactos con los diferentes barrios, colectivos, asociaciones y grupos que ha habido durante esta campaña, hemos continuado haciendo con la Asociación de Vecinos de Virgen del Rosario un contacto como venimos haciendo en todas las campañas electorales. Los vecinos se han mostrado muy proactivos a mostrarnos sus problemáticas y sus preocupaciones de cara al urbanismo y a otras iniciativas que se han tomado por parte del Ayuntamiento estos últimos cuatro años. Y para nosotros ha sido un placer escuchar todas sus propuestas. Desde luego, este barrio, el barrio del Palmeralto, esta zona y la zona anesa, el barrio de los Dolores, tienen muchísimas posibilidades y son zonas que creemos que del urbanismo clásico que se ha centrado sobre todo en el centro, otra cosa que también nos han planteado como preocupación los vecinos, tienen muchas posibilidades y podrían desarrollarse aquí grandes iniciativas. Espacios que están a la afuera, espacios tranquilos, donde podría, por ejemplo, plantearse cerca de la antigua estación de tren una promoción de vivienda pública, de vivienda social, que llevamos tanta falta, sobre todo la gente joven que no tiene opciones de habitación a la hora de independizarse. Y por otra parte, creemos que al final este modelo de ocupación del espacio, como es el barrio de los Dolores o toda la zona del Palmeral, es muy positiva. Porque a pesar de existir bloques de pisos y espacios donde se concentra más la población, también existe esa casa tradicional, ese espacio tranquilo, ese espacio más humano, de ocupación del suelo público, donde los vecinos tienen una casa en planta baja y donde desde luego tienen muchas más posibilidades y una mayor tranquilidad, un mayor bienestar y nivel de vida. El estar unido también a un barrio tradicional de nuestro municipio les permite disfrutar de, bueno, de al final tradiciones como las fiestas del barrio de los Dolores, que son una cosa que nosotros queremos potenciar y que queremos al final poner en relieve dentro de la cultura y dentro de las tradiciones de Alhama. Otro aspecto que también hemos destacado ha sido la importancia de las asociaciones. Desde Izquierda Unida, y si nos lo permite la urna a partir del próximo 28 de mayo, nosotros esperamos que sí, tenemos muy buenas expectativas, lo que queremos es potenciar que todos los barrios tengan una asociación. Una asociación que para que nos entendamos haga las veces de cabeza o de principal contacto con el ayuntamiento desde esa barriada, desde esa zona de nuestro municipio. Porque es mucho más fácil entenderse con un grupo de personas que están en contacto con la realidad de ese barrio y que las pueden transmitir con facilidad, ya sea a través de la vía del ayuntamiento, en los plenos o un contacto directo con el concejal o los concejales que se encarguen de ello. Y creemos que es la herramienta más efectiva a la hora de cambiar la realidad y de al final sentirnos parte de una comunidad que es algo muy importante y que queremos hacer de cara a los próximos cuatro años. Bueno, yo simplemente remarcar que pensamos que una de las cosas que se ha ido perdiendo en Alhama ha sido un poco la cultura de barrios, lo cual está también relacionado con la conversión en ciudad dormitorio que ha ido sufriendo el municipio. Y al final los contactos con las pedanías y con los barrios, por lo menos yo no los tengo como pura campaña electoral, sino como de verdad intentar recuperar esa cultura y las asociaciones de vecinos que son un elemento imprescindible y que lo han sido prácticamente desde la transición democrática. Son una cosa que nos encantaría que formase parte de esa nueva estructuración territorial porque tenemos claro que tal y como va el desarrollo va a haber que empezar por el municipalismo y desde abajo para poder construir un municipio al final más eficiente y más habitable.